hola que tal yo soy su amigo grubder light y vamos a jugar un poco más de years of war multijugador al puro estilo noob porque ya saben pues siempre sufro en el estilo noob enfrentamiento descargando información quiero ver que tengo de recompensas a ver ayuda ayuda a éste estas me cuestan un chingo la ejecución con cuchillo es un poco más fácil pero estas son un poco más complicadas para mí ejecución es muy difícil realizar una ejecución de línea carmen física también tenemos los mal pero no sólo con que uno hubo una partida de dos mal que se puso muy muy buena escalada enfrentamiento sobre guerra hay un millón donde jugamos una guerra y junté los 1500 puntos y de repente dije nada este debe ser todos vamos a probar carrera armentística ahí está competitivo creo que no es principal y claramente estica así es cierto ya configuraron la parte y hasta ya puedes usar otros personajes otros escudos puedes configurar el arma en lo que estás en la sala de espera este personaje favorito la verdad casi no tengo muchos yo de hecho no canjeo cantas en posición está o sea yo no tengo muchos no creo cuando saqué este deber brindado hay algunos que ni siquiera no sé no sé cómo es que lo tengo o sea no no lo saqué no me acuerdo como lo saqué pero ahí los tengo pues casi no son muchos personajes no soy de tanto de variar pero bueno este mi personaje favorito de todos los que poseo pero bueno espero que el año pasado bien ya está estuve tomando un descanso me enferme y no pude grabar sí entonces no estoy podido grabar he estado muy ocupado con dos trabajos porque ya entregué mi trabajo y ahorita ya pero vamos a iniciar lo que es el examen a la madre tengo dos semanas espero que ya para finales de este mes o sea yo estoy desde febrero que ya voy a terminar yo voy a terminar ahora sí ya por fin para finales de este mes o inicios de abril ya por fin titulado ya licenciado no es que se sociología pero voy a estudiar una maestría de administración entonces bueno si no la administración estaba un poco de agua perdón pero bueno esa es mi vida académica y todavía todavía sigue mi vida familiar y mi vida romántica y cuando me vaya a mudar con mi novia son cosas así que son cosas que que siento un poco de depresión y un poco de nervios porque como siempre digo es es muy difícil aventarte a lo desconocido hasta todos todos nos cuesta mucho trabajo tratar de adaptarnos a lo desconocido pero pues es parte de la vida no es así de que hay de que hoy y ya no hago nada tengo dos de estas lo bueno es que a veces pues una de estas de las destruyes y están como 400 de chatarra o algo así si te da bastante de hecho ya he listo jugar hordas de mucho mucho tiempo con el juego ahí me tocó ser bueno lo que tengo que sacar mil puntos no acuerdo cuánto es el detalle es que no sé cuántas rondas son para ganar luego a veces son una o dos cuando son dos en los propiedades de conseguir más puntos cuál es una tienes que rifártela y matar muchísimo artística no sólo de guerra fíjate que también está bueno pero no siempre ganas o al menos yo hay veces que hay partidas donde he ganado como 300 500 puntos hay otras donde me la rifo y gano mil y tanto luego de peor de las zonas hay unas que son de francotirador ok rondas para ganar no me dice no no vi y 500 puntos pero bueno ay va a la madre me metí mareado uy ese vato se mató dos ya dije ya lol que no vato como es posible que no le doy lo tenía enfrente uy alguien está aquí a fuerzas Dije que ya sé dónde está mi compañero Y yo no he matado nada Literal Vamos por él No he matado nada Estoy así como que El observador No me han matado pero tampoco he matado Entonces es así como que Ah, es el sonido de un 3 Ah, chica Madre, creo que podías hacer algo Ya cambiaron ¿Qué es chica? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Viva el otro! 1 Ahí está, ya me lo ya, maté a uno, bueno perfecto, ya me lo ya maté a dos. Pero es muy poco para matar, ya esta ya la atraparon, como ha hecho eso, pues mejoraron un tonal, vamos, estamos en desechar, lo van a cambiar ya, con nuestras capetas. Por eso no lo podemos bajar, porque estaba ahí. No, 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 no. No, 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 no. Que sabía yo que era un muy buen pase. ¡No hemos terminado! ¡Au! Vencido Ahí estás ¡Ahora va! ¡La unidad requiere ayuda! Ahí estás ¡Uno! Ok, bueno, la verdad es que yo creo que saqué como 500 puntos más o menos Saqué bastante bajo ¡Ajá! Mira como 500 puntos Es que me bajé solamente 3 y me morí Ah, bueno, no está tan mal, pero aún así en puntaje estoy muy bajo Iniciar su presión de objetivos Esto es malo, no tengo que acercar tanto a mí Porque precisamente pasa eso ¿Qué? Me quita fuerza Un poco de munición ¡Uy! Creo que esto sí ¡Han leído! Ya Creo que sí le había dado ¡Qué bueno! Es que no recordaba eso Un minuto Un minuto Un minuto ¿Y dónde estamos? Jajajajajajaja Ya nos cambiaron de escopeta ¿Qué le pasa compañero? ¿Te quedaste en la churita o qué pedo? ¡Cuidado! ¡Fuerzas! Ahora sí Yo pienso que tengo otro atrás Ahí estás ¿Qué? ¿En serio? ¡No! 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 Pero no sabes que tal este iba a hacer y me le agrito Realmente está muy, muy ¡Muy! ¡Ay! ¡Mira! ¡Sangrando por todas partes! ¡No! 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 Esto ya se puso feo Me falta matar a uno o hacer algo, no lo sé ¡No! ¡Suscríbete porque vas a morir ahora! ¡Plancos hostiles y granos! ¡Punidad recargando! ¡Recargando! Ustedes saben que soy malísimo con el francotirador ¡Plancos hostiles y desmilicados! ¡Recargando! ¡La unidad sublime a sus objetivos! ¡Ah! ¡No puedes caer esta mierda! ¡Contacto! ¡Ahí estás! Me da despedida hasta por señalarnos ¡Procesando! Ya me doy un teléfono de mi tarjetita ¡Pero! ¡Carajo! Si tuviera una mejor posición ¡No! ¡No! ¡Ahí no creo que sea buena idea! ¡Todos tendríamos que ir! ¡Tendríamos que ir por la parte de arriba! ¡Porque si no! ¡Venga la tirada de mi compañero! ¡Like la tirada de mi compañero! ¡Venga la tirada de mi compañero! ¡¡¡Revíveme!! ¡¡¡Tenir!!! ¡Uy! ¡Uy! eso no voy tantas veces todo bastante sencilla pistolero evasivo el pistolero creo que es cuando matas creo que más de tres me parece y cambiamos una tarjeta fui último bueno pero al menos morir seis veces y baje 7 o sea no estuvo mal pero tampoco estuvo bueno o sea estuvo como que muy mediocre la verdad a veces pasa usted nunca nunca sabe jugar bien pero bueno más bien yo no sé jugar bien a veces me equivoco pero voy a salir entonces fíjate la nueva competición es que por ejemplo antes terminas una partida y te sacaban aquí es por ejemplo si tú quieres vas y te metes y si alguien todavía quiere seguir ese tipo de partidas porque es cadena armentística no hay de otra más y le sigues y le sigues y le sigues entonces bueno yo eso fue lo que le entendí entonces lo bueno porque antes era una partida terminaba y salía y salían y de ahí tenías que encontrar otra vez el buscador pero el buscador tardaba muchísimo en volver a encontrar gente aquí ya es se van todos unidos obviamente cuando termina la partida te puede salir el problema si te sales si terminas la partida es de cuenta como te ponen una penalización entonces la penalización siempre puede variar de acuerdo a lo que es este la cuestión de tiempo pero pues yo siempre lo he tenido bastante tranquilo así que así que pues bueno no he salido a veces me salgo en partidas rápidas porque ya o tengo que ir de salida o me castro porque si es castroso últimamente he jugado y como que me volvió a renacer ese gusto pero es bastante castroso o sea y parte donde están muy buenas por ejemplo lo que son partidas rápidas puedes encontrar de todo pero cuando encuentras por ejemplo de desarrollador realmente tienes tienes que realmente estar muy bien con tu equipo porque realmente te bajan bastante rápido y si tú no tienes mucha experiencia pues 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 se puede ver ahora el asunto se puede turbio así carrera armentística esto lo llamo mucha casualidad otra vez y bien que yo le puse partida social rápida ni siquiera sé qué tarjeta tengo no tengo tarjeta vamos pero creo que vamos a estar ganando creo porque esa arma de esper nieto lo estoy seguro no creo que le también gana ya voy a resignarme yo y así de a no es una buena propuesta pero si ahí estamos a procurarnos porque ya pasaron a la lancer enemigo localizado ese ya había bajado a uno No creo que funcione Realmente nos están dando una paliza Ahí viene uno Hostiles Y ellos ya nos están dando una paliza Nos van ganando por tres armas más o menos ¿Qué carajo le pasa a mis compañeros? Estás bajando demasiado rápido Por eso Su puntería es bastante buena Nos van a cambiar A la retro Pero aún así Uy Compañeros ayúdame Ayúdame Carajo de enano ¿Por qué no me ayudaron o mataron al enemigo? ¿Qué les pasaba por la cabeza? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué no me ayudaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¡Mierda! ¡Un poco de ayuda aquí! ¡Contacto enemigo! ¡Córrese si fuere! Ya me vio... ¡Próxima vez corre! ¡Ah! ¡Chingada suerte! Ya ven... Esto es que es trabajar en equipo. Porque el otro dijo que primero lo mates, después lo levanto para evitar problemas. Vi. Cuando viernes una y ganas otra Como cuando te meten a fuerzas para perder Bueno, en fin, vamos con la niña Que los saludo, no olviden darle like, comentar y compartir para que el canal crezca Suscríbanse para los que están nuevos Si los quedan suscritos, compártanme videos con sus amigos o redes sociales En fin, un saludo para Alan Osorno A ver, a ver, a ver Alan Osorno Morgado Otro para Armando Ramírez Otro para Cristianoé Castilleja García Otro para John Sebastián Urrutia Otro para Alfredo Osorio Y por último para Azurdo Zamorano Ahí están todos, les deseo que tengan un excelente día Cuídense y hasta la próxima, que la pasen muy bien